Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? ¿Cómo van los preparativos para la noche de San Juan? Bien supongo. No olvidéis de suscribiros si es la primera vez que nos visitáis, darle al like y compartir el vídeo que nos ayuda un montón. Hoy voy a hablaros de las diferentes presentaciones que hay del magnesio, tanto en cloruro, como en carbonato, como en lactato y os diré las diferencias entre cada una de ellas. El vídeo es super interesante. ¡Empezamos! Hoy vamos a intentar aclarar algunas preguntas que nos hacéis sobre el magnesio. La pregunta que más nos repetís en la farmacia es la diferencia entre el cloruro, el carbonato y el lactato. ¿Cuál se asimila mejor o por qué el más conocido es el cloruro? Si queréis informaros en profundidad sobre el magnesio y sus propiedades, ya hicimos un vídeo donde lo explicábamos, del que os dejaré un enlace en la cajita de la descripción. Allí podréis tener toda la información. Como ya sabéis todos, por el vídeo en que os cuento mi experiencia, yo estoy tomando el cloruro de magnesio, pero el cloruro de magnesio tiene un pH ácido, ligeramente ácido, y la gente que tiene tendencia a tener acidez de estómago le sienta mejor una sala alcalina. Esta sala alcalina es el carbonato de magnesio, pero ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia es que con el cloruro de magnesio tomas el magnesio como tu cuerpo lo va a utilizar, pero si tienes tendencia a tener acidez de estómago, pues estás tomando un compuesto que también es ligeramente ácido. Sin embargo, con el carbonato de magnesio, si tienes acidez de estómago, te va a hacer lo que hacía antes el bicarbonato sódico, esto que tomaba la gente antiguamente para neutralizar la acidez de estómago. Y por eso es por lo que yo os recomendaría el carbonato de magnesio a los que tengáis tendencia a tener acidez de estómago, porque cuando el carbonato de magnesio llega al estómago se transforma en cloruro, porque en el estómago tenemos un ácido clorhídrico, que es uno de los ácidos más fuertes que existen. El cloruro de magnesio lo podemos encontrar en comprimidos, lo mejor es tomarlo con medio vaso de agua al empezar a comer, porque de esta manera nos aseguramos que se mezcla bien con la comida. Si preferís tomarlo en polvo, deberéis tomar media cucharadita de postre disuelta en un vaso de agua dos veces al día durante las comidas, bien al principio o antes del postre, como prefiráis. También podéis preparar el cloruro disolviendo una cucharada sopera colmada en un litro de agua. Esto lo ponéis en una botella de vidrio y tomáis una tacita pequeña de café de esta solución una o dos veces al día. La cantidad de magnesio con la que deberemos suplentar nuestra alimentación no depende solo de que falte magnesio en los alimentos. Hay personas que tenemos unas necesidades mayores que otras, dependiendo de lo que comamos y de nuestra naturaleza. ¿Cómo saber cuál es mi carencia de magnesio? Pues os voy a dar unas pautas para más o menos distinguirlo. Cuando hay una falta severa de magnesio nos encontramos con cosas como. Una contracción involuntaria de los músculos, esto es el típico tic en el párpado que es muy característico. También hay hormigueo alrededor de la boca, puedes tener una contractura, o lo más típico, calambres en las piernas. Si estos síntomas son muy frecuentes, pues podéis tomar dos veces al día. Si no son muy frecuentes o son poco frecuentes, pues podéis tomar una vez al día. Si habéis decidido tomar el carbonato de magnesio pero no tenéis problemas de acidez de estómago, es mejor que lo toméis con zumo de naranja o de limón, pues si lo tomáis con agua el carbonato de magnesio en el estómago reaccionará con el ácido del estómago y producirá cloruro de magnesio, además de anídrido carbónico y agua, o lo que es lo mismo, producirá gases y neutralizará el ácido del estómago. Si lo disolvemos en zumo de naranja o de limón, la efervescencia se producirá en el vaso y no en el estómago, con lo cual evitaremos esos gases. Ahora, cuando tenemos acidez de estómago es mejor tomarlo con agua, pues neutralizará el exceso de ácido y nos quitará también la acidez. Tanto el cloruro como el carbonato son los más asimilables y además los más baratos, pero como todo tienen sus inconvenientes y es que de esos compuestos solo se asimila el 20 o el 25% del magnesio y por eso tienen un ligero efecto laxante, porque los iones magnesios que no han conseguido llegar a la sangre se rodean de moléculas de agua, lo que hace que las heces sean más blandas. Lo que quiero que tengáis claro es que el magnesio no provoca diarrea, el intestino hace bien la digestión, pero el agua que hay en el intestino rodeando los iones de magnesio que tienen cargas positivas hacen que las heces sean más blandas. Debido a este efecto ligeramente laxante hay personas que prefieren tomar el magnesio en forma de lactato, pero claro, este tiene mucha menos cantidad de magnesio que el cloruro o el carbonato, aunque en contrapartida no tienes efecto laxante. Por eso si quieres tomar magnesio sin que tenga efecto laxante te recomiendo el lactato. Su sabor es suave, lo que lo hace el suplemento ideal para que tanto niños como ancianos lo puedan tomar con cualquier alimento, ya que pasa desapercibido. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, ¿Cuál es tu experiencia con el magnesio? ¿Lo prefieres en forma de cloruro, de carbonato o de lactato? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si el vídeo te ha gustado no olvides darle al like, favoritos y compartirlo en vuestras redes sociales. Suscribiros al canal para ver más vídeos cada semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!